Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal RSC te da la bienvenida hoy vamos a hablar un poco acerca del carrusel de fondos de pantalla en este caso vamos a hablar un poco acerca de un teléfono Xiaomi con MIUI global 12.5.6 pero esta opción también la puedes aplicar en cualquier modelo que tenga un MIUI de 12 en adelante entonces en este caso vamos a utilizar como modelo un teléfono Xiaomi Redmi 9 de 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM más una virtual para un total de 5 entonces muchos me han preguntado acerca del carrusel de fotos como pueden actualizar o configurar el carrusel de fondos para que les muestre las fotografías que ustedes tienen en su álbum de fotografías porque que sucede el carrusel de fondos normalmente les va a mostrar las fotografías pero aquellas que Xiaomi les quiere mostrar a ustedes o sea su gama de fotografías las cuales les generan ingresos porque hay empresas que las venden fotógrafos entonces Xiaomi las pone, son muy bonitas pero a algunos les gustaría poner sus propias fotos de la galería entonces eso es lo que les vamos a enseñar hoy como pueden ustedes configurar su carrusel de fondos de pantalla entonces es muy sencillo van a ir a las configuraciones de su teléfono en un Xiaomi van a ir luego a donde dice pantalla de bloqueo en pantalla de bloqueo hay una parte que dice carrusel de fondos de pantalla entonces aquí en este carrusel de fondos de pantallas van a tocar y les va a dar este anuncio de que tú lo vas a aceptar te da unas políticas ya que el carrusel va a tener imágenes de terceros las cuales tú las puedes ver pero de pronto no puedes copiarlas, distribuirlas bueno, algunas opciones tú aceptas ese término y otros términos aquí dice pedimos permisos de algunos archivos que se bajan o permisos para ciertas páginas web para que las fotos que ustedes van a ver puedan llegar a su teléfono y listo, ahí ya está activado pero en este caso cuando lo activan de esta forma el carrusel de fondos que va a hacer va a mostrar las fotos que Xiaomi mediante el MIUI les va a querer mostrar las que ellos decidan pero como queremos es que muestren nuestras propias fotos entonces es lo que vamos a configurar ¿qué van a hacer ahora? entonces lo que van a hacer ahora es desactivar el carrusel y le van a dar ahí les va a preguntar antes de irse ¿le gustaría agregar sus propias fotos al carrusel de fondos de pantalla? entonces ustedes le van a dar que claro entonces ¿qué van a hacer? sencillamente van a tocar en esta partecita aquí donde está el más azul inmediatamente ¿qué van a hacer? van a agregar las fotos de su galería automáticamente les va a abrir las fotos de su galería les voy a mostrar así brevemente lo que va a suceder entonces van a ir al más y les va a aparecer las fotos de su galería todas las fotos de su galería les va a aparecer y seleccionan las fotos que ustedes quieren poner y listo no tienen más proceso sencillamente ese es el proceso no lo olvides RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares RSC y además recuerda activa o mira nuestras listas de reproducción que tenemos en nuestro canal con más de 600 vídeos aproximadamente RSC 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 RSC